Aquí estamos presenciando la subida que hay hacia la cueva de Ramón Alcantorio, Ramón Mesa, mis padres, y la subida de la cueva de Pepe Granada, que la tenemos aquí. Una cueva que está original como el primer día que se hizo. No se ha hecho nada más que retocarla un poquito, pero a mí me gusta. ¡Adelante! Aquí tenemos la cueva de Pepe Granada. ¿La ven ustedes? Aquellos que se ven son mis abuelos. Aquí tenemos un montón de cosas en la mesa, porque Pepe Granada es un guarrini. Aquí estamos viendo la guitarra de Pepe Granada, ensayando un poquito, porque hace dos años que no cojo la guitarra. Aquí tenemos el sombrerero, la percha. Ahí vemos a Pepe Granada en la foto. Y ahora vamos a hacer un poquito reportaje de lo que es la cueva. Primero vamos hacia la izquierda, donde se encuentra un pequeño comedor. Bueno, aquí tenemos mis abuelos, mi abuela Antonia Mesa y mi abuelo Marcelino Mesa. O sea que los dos eran Mesas, eran primos. Aquí tenemos la televisión del año 25, creo, 1925 creo que es. Y aquí mira que bien ordenado tiene el sofá Pepe Granada, porque es un artista. ¿Eh? Fenómeno. Aquí tenemos unos bonitos cuadros. Aquí vemos a Pepe Granada cuando hizo el servicio militar. Y aquí vemos el cuarto de baño. Pequeño almacenito aquí a la izquierda. Con algunas herramientas. Y ahora pues, este es el cuartito de baño, que tiene 11 metros cuadrados. Suficiente. Aquí tiene su ventana, que da la placeta. Desde aquí. Ventanita para asomarse. Para chafardear. Y aquí tenemos la cisterna. El váter, servicio. Y volvemos a la cueva. Porque esto que hemos visto es casa. Está comunicada con la cueva. El cuarto de baño. Ahora, tenemos aquí una pequeña habitación. Que es un dormitorio. Aquí lo ven. Aquí. Aquí se duerme muy bien. Aquí hay 19, 20 grados. Se está muy a gusto. Tenemos un pequeño mueblecito. Y aquí vírgenes por todas partes. Eso sí. Somos creyentes. Y aquí tenemos la guitarra de... Bueno, Pepe Granada no es la guitarra. Esta guitarra es de mi sobrino, que la he dejado aquí. Y ahí está, de adorno. Bueno, pues vamos a seguir para adelante. Seguimos. Ahora, vamos al cuarto de otra salita que hay aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos otra salita. Vamos a encender la luz. Porque si no, aquí no vemos nada. ¿Ven? ¿Ven? Aquí está... La cocina. Cocina de cueva. Una ventana que tiene ahí. ¿Eh? Fregadero. Calentador. Y... La urnilla automática. Automática de gas. Aquí tenemos el salero. Soy ya no saleroso. Yo le... ¿Eh? Y ahora tenemos aquí otra... Cocinita. Para freír huevos. ¿Eh? Dos huevos. Esta es la nevera. Aquí tenemos otra habitación. Para... Meter los trastos aquí. Las... Las escobas. La... En fin. El cuarto de los leones. ¿Qué se llama? Aquí tenemos una romana. Por si alguien se quiere pesar. ¿Eh? Y aquí tenemos... Sillas preparadas. Por si viene alguien. Pero como no vi a nadie. Estoy yo solo. Totalmente. La gente me oye. Es que soy muy peligroso yo. Por eso nadie quiere venir conmigo. Aquí tenemos... Está todo el mundo trabajando. No tienen ganas de vacaciones. Yo como estoy parado... Me he quedado parado. Pues me he venido para aquí. Así que... Bueno. Pues ya han visto aquí la pequeña cocinita... Para freír huevos. ¿Eh? Y aquí tenemos... Otra salita. ¿Eh? Vamos a encender la luz... Para que se vea un poquito mejor. Vamos a ver. Ahora... Aquí tenemos un cuadro... Flamenco. Y esa... Ese vestido... O alforja... O como se llama. Y eso lo hizo mi madre. Que para descanse. Esa foto que damos ahí... Es Pepe Suero. Y estas plumas... Me las dio... Una señora que hay aquí... Que se llama Carmen... De un pavo real. Pero... Resulta... Que fue darme las plumas... Y al poco tiempo... Le robaron el pavo. Así que... La pobre mujer... Se quedó sin pavo... Y yo me quedé con las plumas. Aquí tenemos la mesa... Por si viene alguien... Para ponerle algo... Aunque sea... Unas papas fritas. ¿Eh? Aquí estamos viendo... Algunas cositas de adorno... A mí como me gusta la guitarra... Me gusta la música... Pues... Siempre todo lo relaciono... Con la guitarra... Y con la música. Es mi pasión. La guitarra y la música... Es mi amor. Como no tengo otro amor... Puede ser lo único que tengo... Es la guitarra... Pues... Me da por poner guitarra... Por todas partes... Porque... Lo más bonito es... Pues eso... Poner lo que uno ama... Que tuviera... Algo más... Pero como no tengo nada más... De momento... A ver si me sale algo... Aquí unas perolitas... Y aquí tenemos... Esto creo que es... Recuerdo de los niños... Del colegio... Bueno... Más o menos... Para que tengan una idea... De lo que es una cueva... Aquí... Damos la vuelta... Y nos marchamos... Para otra parte... Que aún queda un... Un poquito... ¿Ve? Bueno... Pues nos vamos... Para otra parte... Apagamos la luz... Y vemos... La otra parte... Que nos queda... Un poquito... Pero... Algo es algo... O sea... Pues ahí a la izquierda... Es el servicio... Y ahí está la puerta de entrada... Guitarra... Sofá... Que está muy bien... Puesto... Un poquito arrugado... Porque como soy un poco de desastre... Pero bueno... Ya lo pondré bien ahora... Vamos a ver... Aquí tenemos... Este señor... Era... Mi tío Antonio... Una gran persona... Un hombre... Que sabía mucho de historia... Era un libro abierto... Lo que le preguntaras... Te respondía... Sabía mucho... Y aquí tenemos... A su hermano... Mi padre... Señor Ramón Mesa... Ahí está sentado... En un banco... Y aquí... Estamos viendo... A Francisco Mesa... Con el rey... De España... Y Cristina Hoyos... Ahí se ven... ¿Ven? Este es Francisco Mesa... Con el rey... Y... Cristina Hoyos... Aquí estamos viendo... También... A Pepe Granada... Uy... Que mal se ve... Se ve... Es que refleja... Ahora... Con la banda... Primitiva de Liria... Y Angelillo... Aquí tenemos... Los sombreros...